casualmente cuando se está hablando de la intervención de sanitas por parte de la superintendencia nacional de salud dijeron por qué no intervienen a la nueva ps que es la mayor del país escuchen eso pasó en el minis aquí con el pasquín de semana en donde hacen lobby la oposición y bueno y vicky también es la jefa de la oposición la primera pregunta alejandro para que le conteste inmediato la primera primera pregunta la primera pregunta por qué intervinieron sanitas y no no es indicadores entonces ayuda con esa pregunta que no es una pregunta de andrés creo que es una pregunta que hemos escuchado toda la mañana en todos los debates en las radios en los periódicos en los portales porque interviene la sanitas y no la nueva ps bueno le tengo la respuesta super salud también tarán intervino a la nueva ps tomando la decisión donde el presidente es aldo caldera recientemente posicionado como representante legal de esta pagadora mixta porque mixta tiene capital público y capital privado que es la más grande del país por incumplimientos relacionados con el régimen de habilitación financiera y registros de las peticiones quejas y reclamos entre otros disparadores legales y eso fue estremecedora en el centro salud en medio de la intervención administrativa que fue objeto sanitas hace bueno desde ayer y justo en el momento que la comisión séptima del senado sesiona para dar debate con posibilidad de archivar el proyecto que pretende reformar el sistema de salud colombiano no es una sorpresa en colombia sin un desafío para esto evidentemente si en unas en una salud que es muy precaria pues está pasando toda que si dos intervenciones a las más grandes aseguradas del país junto en la amistad de una revisión política del cual pues ya había hablado de que la reforma a la salud se hundió se declaró el archivo del proyecto de ley de la reforma de la salud y todo aquello vamos a ver parece ser que el mismo aldo caldera calde carena caldera cal carena es el nuevo interventor pues posiblemente hay que esperar a ver si va a pasar completamente a una revisión especial así está las cosas señoras y señores ahí no hay problema obviamente la oposición está en que si la dinámica retaliatora de tu gobierno de gustavo petro que no sé qué que no sé cuándo en la misma red social paloma valenza dijo que cruzaron las cifras de la nueva ps para intervenir sanitas hoy te vienen a la nueva eps para colapsar el sistema con interventores mediocres van a dejar de tratar a millones de colombianes cubriendo irresponsable y validoso y bueno aquí lo que ha hablado acá hablo también ya habló la medida confirmar la medida por un año bueno este fue de santas si están las cosas tú qué opinas de esto como en la cuestión los comentarios también general en el canal de youtube del dato buen día buena tarde buena noche